No pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara, acariciarte el cuerpo, hasta por la mañana, llénate de caricia, si que te despertara, susurrarte a los oídos, que siempre me amara. Peinaste el pelo con la yema de mis dedos, pintaste corazones, lleno de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños, quisiera hacer el aire pa' colarme entre tus rejas, mirándote a la cara, solo si tú me dejas en un laito de tu cama, esperaría que despertara, necesite solo dos palabras. Te quiero, y desde el día aunque te vi me enamoré, y como no te lo diga loco, yo me voy a volver, ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara, acariciarte el cuerpo, hasta por la mañana, llénate de caricia, sin que te despertara, susurrarte a los oídos, que siempre me amara. Y tú no sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones, que solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo, poder unir nuestro destino. Te quiero, y desde el día aunque te vi me enamoré, y como no te lo diga loco, yo me voy a volver, que poco a poco pasa el tiempo, y sé que te puedo perder, moja la pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara, acariciarte el cuerpo, hasta por la mañana, llénate de caricia, sin que te despertara, susurrarte a los oídos, que siempre me amara.